Me gusta Uy mi jujuy, cuando llueve, dejar que el recuerdo me lleve Y por ya la perder me ha abrazado al amor, mojando de aguas del alma Y por ya la perder me ha abrazado al amor, mojadito de aguas del alma Uy mi jujuy, cuando aclaran, y en los charcos mirarme la cara O mirar los gorriones al cielo polar, desde el campanario hasta el altar O mirar los gorriones al cielo polar, desde el campanario hasta el altar Uy mi jujuy, es una fruta madura, jujuy Es un jazmín encendido, o tal vez un ramito de frío de sol Una campanita de tatar A jujuy este rock hoy le quiero quitar Me gusta jujuy con todo el alma Me gusta jujuy mi jujuy por las noches Con la luna alumbrando el camino Y pedirle a un amigo que venga a cantar Una serenata conmigo Y pedirle a un amigo que venga a cantar Una serenata conmigo Una serenata conmigo Es un beso Una fruta madura, cucuy Es un jazmín encendido O tal vez un ramito de lleno de sol Una campanita de plata A cucuy este rock hoy le quiero cantar Me gusta el cucuy con todo el alma